Bienvenidos a nuestro colegio, un colegio pequeño, familiar, un colegio en el que todos somos importantes. ¿Entramos? English is a más. Somos conscientes de la importancia del inglés en nuestra sociedad. Y no nos olvidamos de él en ningún momento. Comenzamos jugando y acabamos rapeando. Tres pilares fundamentales son los que sostiene nuestro proyecto Bilingüe. En primer lugar, la expresión oral desde los tres años. En segundo lugar, el trabajo de las cuatro competencias en primaria, dándole mayor peso al desarrollo de la expresión oral mediante interacciones entre los niños y exposiciones orales. Y por último, los intercambios con Bedus y Olorón desde infantil hasta sexto. Trabajamos de cuarto a sexto de primaria las ciencias naturales que forman parte del programa bilingüe con la metodología ABP. Hacemos muchos intercambios con Francia. Entre ellos, los mayores pueden hacer intercambios con familias de Bedus. Y además, realizamos en sexto de primaria el viaje de fin de curso a Francia, a Las Lambas. Buenos días, nos vamos a mostrarles nuestro proyecto de por qué los niños no temblan. Nos vamos a explicarles los diferentes tipos de niños. Nos hemos preparado un pequeño show. Y también nos hemos realizado una maqueta para mostrarles cómo se pasa. Llevamos a cabo distintos proyectos en nuestras aulas, como por ejemplo ABN, ABP, Convivencia, Ajedrez, Robótica y muchos más. Os invitamos a que conozcáis nuestro blog. Diego, ahora que acabas sexto de primaria, dime lo que más te ha gustado de tu paso por el cole. Pues lo que más me ha gustado ha sido el ambiente, la relación con los profes y que es un cole muy pequeño y familiar. Eres una vez una bruja hermosa. Siendo muy pequeña, mucho antes de decidir convertirse en bruja, murieron sus padres. La niña quedó sola en este mundo. A mí lo que más me gusta es cuando nos juntamos con nuestros padrines. Cuidamos mucho la convivencia en el centro, lanzando diferentes propuestas a lo largo de todo el curso para mejorar las relaciones entre todos nosotros. La búsqueda de la salud, la adquisición de hábitos y estilos de vida saludables y la defensa del medioambiente son algunos de nuestros objetivos. Arredón del hortal giran mucha sautividad. Semblamos semillas, luego las trasplantamos, las veíamos crecer y después las replegamos y nos las minchamos. Con los repuis de las frutas las replegamos, las citamos en la compostera y así hacemos compost. Y así hacemos el círculo completo de la compostera. También vienen las familias y dicen las suyas cosetas en la compostera. Con estas plantas aromáticas hacemos una serie de detalles sobre ellas mismas. Edim, pues también hacemos ecosistemas eternos dentro de potes, se han rotulado los nombres de los árboles en las tres lenguas que se fablan, aparte del castellano. Y así nada vamos haciendo pequeñas cosetas. ¡Gracias por ver el video!